A mí Mikuya Maquena fue un personaje muy interesante, muy interesante Varias cosas se le han imputado que son ciertas, otras tienen sus matices, aunque tengan algo de cierto Por ejemplo, es cierto que fue fundamental en desplegar, en convencer al Estado de Chile Para que desplegase una operación militar mayor en la zona de la Araucanía Señalando, además, desconociendo en el Congreso Nacional, desconociendo las razones por las cuales se esgrimía habitualmente Que no se podía lograr la conquista de esa zona Porque, según él, simplemente se habían creído la ficción de Alonso Bersilla sobre los mapuches Eso es cierto No es tan cierto que haya diseñado una especie de calle que separara las clases sociales unas de otras No es tan cierto, aunque tiene algo de cierto, pero no es tan cierto porque tenía un concepto de diseño urbano Que redundaba en una perspectiva más bien de salubridad, de higienismo, en fin No era tan simple como pensar que estaba dividiendo las clases sociales Tiene muchísimas, bueno, todos saben que el famoso Cerro Santa Lucía, en fin Que fue idea de él y que finalmente él mismo fue el primero que se puso a trabajar ahí apenas Para empezar la obra, o sea Fue intendente de Santiago y fue congresista Pero quizás la parte más emocionante de su vida es algo bien desconocido Y es su escape de la isla de Juan Fernández estando preso Benjamín Mecoya Maquina Miren ustedes, miren ustedes Intentó hacer un golpe de estado al presidente Manuel Montt Benjamín Mecoya Maquina Contra Manuel Montt Lo arrestaron Lo exiliaron En la isla de Juan Fernández, 600 kilómetros de la costa Benjamín Mecoya Maquina se obsesionó porque tenía que fugarse Y entonces empezó a tramar un plan con otros presidarios En primer lugar trató de construir una balsa Varias veces no funcionó Pero finalmente sí logró tener una balsa competente En la cual se subió Y comenzó su travesía Una barca Precaria Con la cual Sencillamente avanzó Hacia Valparaíso Consiguiendo el objetivo Los 600 kilómetros de la balsa La verdad La verdad Es que Hay muchas razones para un juicio histórico De distinto orden respecto de Benjamín Mecoya Maquina Pero esta historia Esta historia es Imperdible Por completo Está lleno de Historias Heroicas Que son altamente recordadas Por la ciudadanía Sin embargo Mi coña Maquina merece Que esta historia De su fuga Sea contada Muy bien Sonido de